Cuando pensamos en Comodoro, podemos pensar en muchas cosas, pero sí o sí, una de ellas es el viento. Y hay un dicho acá, Dios los junta y el viento los amontona. Pero algunos comodorenses se desparraman por el mundo. Yo soy Rocío Barquín y en este podcast de ADN Sur vamos a charlar con comodorenses por el mundo. Julián, contame dónde estás. Ahora estoy en una ciudad que se llama Cluj-Napoca, queda al este de Rumania. Dicen que es el corazón de Transilvania, es como la capital de Transilvania, acá de Rumania. Me acabás de tirar una palabra mágica, vos me decís Transilvania y yo pienso en vampiros. Sí, es algo que a la mayoría de la gente se le viene a la cabeza. Es porque, por lo que tengo entendido, la verdad que no quiero tirar fruta, pero que la historia del conde de Dragura se inspiró en una especie de, ahora vamos a decir, una persona que no era un rey, sino una persona que estaba como a cargo. Bueno, un conde, ¿verdad? Por eso. Y la cuestión es que, bueno, que era un tipo bastante, por lo que decían, bastante macabro y que hacía cosas bastante violentas, entonces en eso se inspiró. Y bueno, era justo el que, bueno, no reinaba esta zona, pero tenía varios castillos. O sea, ¿y vos estás ahí desde cuándo? Yo ahora estoy casi 10 meses, o sea, que estoy acá, en verdad. Me tocaron, no sé, 4 o 5 meses normales y después ya todo el tiempo de la cuarentena y bueno, medio post-cuarentena que un poco, o sea, y bueno, vida que ahora no es muy normal tampoco, pero bueno, que por lo menos está más o menos bien. ¿Y vos hace 10 meses entonces que estás en Romania, pero hace 10 meses que te fuiste de Comodoro? No, yo de Comodoro, en verdad, la primera vez que me fui fue hace dos años y medio. Bueno, en verdad, al que me fui, me fui de Comodoro hace bastante, porque me fui a estudiar a La Plata, pero, digamos, la última vez que estuve en Comodoro fue hace un año y medio, más o menos. Pero yo ya me había ido hace dos años y medio, sí, hace dos años y medio que me había decidido venir para Europa. Volví y bueno, esta última vez que me fui, sí, una y medio que de los cuales 10 meses estuve acá. ¿Y antes de estar en Romania, dónde estuviste? El último lugar antes de venir fue Granada. Estuve dos meses en Granada y bueno, sí, en España básicamente, después había estado en Croacia, estuve en Serbia, bueno, varios lugares, un poco de todo. ¿Y en todos esos lugares estuviste viviendo aunque sea un tiempito? Sí, por lo menos, a ver, sí, yo por lo menos cuento, si estuve un mes en una ciudad o en un país, cuento que más o menos viví ahí. Si no, la verdad que no. Bueno, ya un mes me parece muy poco igual, para conocer algo. Bueno, creo que todo al final es muy poco para conocer un país o una ciudad, pero por lo menos un mes creo que puedo decir que viví en esa ciudad. Claro, con un mes no te considerás en tránsito, sino que decís, bueno, viví un mes. ¿Y vos te fuiste de Comodoro a estudiar a La Plata, dijiste? Sí. Me recibí de contador público en la Universidad Nacional de La Plata y bueno, terminé ya hace más o menos tres años. Sí, ahora hace tres años que me recibí. ¿Y cómo fue ese clic de recibirse y decir, bueno, pero no me quiero quedar a vivir en Argentina o no quiero volver a Comodoro, me voy a ir por el mundo? Bueno, eso fue, en verdad, bueno, yo siempre tuve la idea de irme al exterior, o sea, no necesariamente irme para siempre, que igual tampoco sigo, no sigo pensando que es para siempre, pero sí de por lo menos tener la experiencia hace, bueno, siempre, digamos, tuve la idea de irme por lo menos un tiempo y bueno, más que nada con algún amigo, con uno de mis mejores amigos que se fue a Barcelona a hacer un máster y ahí fue como decir, bueno, qué sé yo, yo también puedo hacerlo. Si no, antes de eso, lo veía como algo, al menos venirme a Europa, lo veía algo casi imposible. Pero ahí fue quizás lo principal y ahí con mi hermano decidimos, vimos que teníamos la posibilidad de ir a Croacia a aprender croata y luego sacar la ciudadanía, que la verdad que sin ciudadanía se puede a veces complicar un poco más vivir un tiempo largo acá. Pero ahí fue cuando vimos que podía estar la opción de sacar la ciudadanía, ahí fue que nos pusimos con todo, o sea, aunque tuviéramos que aprender croata y lo que sea. Claro, y la ciudadanía la sacan porque tienen ascendencia croata, o hay algún plan para residentes, para estudiantes. Sí, Croacia lo que tiene de bueno es que, digamos, no es, bueno, si bien hay bastante gente en Argentina que tiene sangre croata, tiene una política bastante buena para intentar traer gente. O sea, porque, bueno, es una ciudad que, digo, es un país del que se está yendo mucha gente joven, como, bueno, estar en la Unión Europea, pueden irse a Irlanda, a Alemania y ese tipo de países que tienen una calidad de vida mejor, mucha gente joven se está yendo. Entonces lo que ellos están tratando de hacer es traer gente que tenga algún tipo de raíces y, bueno, tratar de, en ese caso, tienen políticas para tratar de ayudar, al menos en lo posible. Tampoco es que, no es que te dan todo, pero bueno. Para facilitarte el inicio, digamos. Claro, por ejemplo, bueno, el tema más complicado es el idioma. Si bien la gente allá habla inglés, bueno, la mayoría de la gente habla inglés, bien, pero, bueno, el idioma es un bajón para nosotros, la verdad que es complicado. Es complicado. Sí. Porque no se parece, o sea, los idiomas de esa zona no se parecen a, no suenan a nada, conocido, digamos, no se parecen a otra cosa. No es que vos decís, tiene por ahí un cierto parecido al inglés o tiene un cierto parecido al francés. No, son bastante particulares. Claro, lo que tenemos nosotros es el oído acostumbrado, que básicamente las lenguas, digamos, que vienen de la derivada del latino o de lo que es el inglés, la verdad que no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver más con el, es de la familia del ruso también, o sea, las lenguas eslavas. Entonces, la verdad que te, sí, escuchás al ruso y decís, ah, bueno, si suena ruso, pero no entendés nada. Claro, obviamente. Bueno, pero por lo menos las letras son las mismas, digamos, el abecedario no es el que usan los rusos, sino es el que usamos nosotros, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Le cambian algunas, tiene algunas letras distintas, algunos sonidos distintos, pero en general, por lo menos para leer, decís, bueno, estoy, a ver, obviamente también es difícil de leer porque tiene muchísimas consonantes juntas por lo general. Claro. Entonces también se complica, te trabas todo. Pero, pero sí es, sí, se puede leer, te voy a poder leer, aprendes a cómo se pronuncian las letras y las lees. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender el idioma? Bueno, ahora es medio complicado decir que sé el idioma. Como para que cuando vas a un, no sé, cuando vas a pedir pan, te entiendan que le estás pidiendo pan y no te digan si el baño está allá al fondo, digamos, algo así. Ah, bueno, a ver, yo te diría que con un año te comunicabas para, digamos, informalmente para un año y estudiando mucho, por lo menos yo tuve, tenía clase de lunes a viernes dos horas y media por día, entonces en un año creo que sí tenía, sí me podía comunicar con la gente. Bueno, incluso ya el, bastante, o sea, poder decir, no sé, contar alguna historia medio rústicamente y eso. Pero va, se puede. Se puede. Y en Rumania ahora, digamos, ¿hay que aprender de nuevo o es un idioma parecido o es el mismo? La verdad que el rumano es bastante interesante porque, bueno, también es una, es una lengua que tiene origen latino, entonces suena como que están hablando algo más o menos parecido al italiano o más o menos parecido al español, pero lo que tiene es que al estar rodeado de países eslados, suena también que están hablando ruso a veces. Entonces es como, es un idioma bastante interesante, o sea, leerlo no es tan difícil, o sea, sacás más o menos qué puede estar pasando, pero escucharlo es bastante complicado. Sí, yo se entiende un poco y más o menos acá, por ejemplo, sí me manejo para pedir algo en un bar, para comprar comida, para información básica, pero no siento que hable romano todavía. No, estás igual hace diez meses nada más que estás. Y recién mencionabas que te había sido como para estudiar o para hacer un máster o con un amigo que iba a hacer un máster y que tu idea no es quedarte, sino por ahí volver. ¿Tenés previsto cómo, o cuándo, o a partir de qué momento, digamos, tu cabeza va a decir, bueno, es tiempo de volver? Bueno, en verdad yo tenía previsto, más o menos a esta altura del año o unos meses, estar volviendo, o sea, era una idea que tenía, porque bueno, ya un poco sentía, a ver, por lo menos de visita, eso casi seguro. Pero el tema es que, bueno, con el tema del COVID, la verdad que no la veo muy cercana, entonces mismo estoy derivando para inscribirme en la facultad acá, para hacer una maestría. Claro, para aprovechar el tiempo. ¿Y allá estás trabajando? Sí, sí, estoy trabajando. Sí, yo en verdad me vine acá porque, bueno, me salió la oferta del trabajo y dije, bueno, ¿por qué no? A ver, no conozco Rumania, no sé qué hay ahí, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. O sea, era, pero lo pensaba para seis meses, para como una experiencia así de, no sé, a ver, qué sé yo, viví seis meses en Rumania, hice tal cosa, pero bueno, al final se llevó diez meses y la verdad que no tengo mucha idea de qué va a pasar. O sea, capaz yo también lo quedo en mucho más tiempo. Claro, pero esto por una cuestión del coronavirus, no porque vos decidas quedarte. Bueno, al final, no, al final tampoco, a ver, si quisiera irme tampoco en este momento sería tan fácil irme. O sea, porque bueno, al final hace falta dinero. A ver si renuncio al trabajo y a esas cuestiones, igual de todos modos tengo que hacer algo y quedar, bueno, me podría volver quizás con los vuelos de repatriación, pero no sé, no sé bien cómo es la cuestión. Y también volver a Argentina en este momento tampoco es comerme dos semanas de cuarentena en Buenos Aires, comerme dos semanas de cuarentena en Comodoro, o no tener trabajo allá. Claro. No es un panorama muy divertido tampoco. Claro, no es... Al menos en este momento volver. No es el mejor escenario para volver, en todo caso. Claro. Y cuando te fuiste, digamos, cuando decidiste irte y sabías que ibas a estar un tiempo viviendo en otros lados, el primer lugar donde te fuiste fue España. ¿Qué fue, digamos, lo que más te llamó la atención de vivir en otra ciudad, de vivir en otro país, de la cultura, de la gente, que vos decís, guau, esto me encantaría que ocurriera en Argentina o que ocurriera en Comodoro? A ver, yo principalmente... A ver, ya no sé... Sí, el primer lugar que visité creo que fue España, pero el primer lugar que viví, al menos en Europa, fue Croacia. Lo que... A ver, hay cosas... La verdad que al final hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo bueno que tiene en general Europa es... Bueno, la mayoría de los países, aún siendo quizás los más avanzados, lo que tiene quizás es el orden, es la... Digamos, es todo bastante... No hay mucha sorpresa. A ver, no me está saliendo la palabra en este momento, pero... Es todo bastante organizado en cuanto al menos el tiempo. Sabés que vas a tomar un transporte público, sabés... A la hora que llegas, sabés más o menos a la hora que vas a llegar a otro lugar. Y eso, la verdad, te da cierta tranquilidad en cuanto... Bueno, después del tema de la seguridad, obviamente. El tema de la seguridad, pero creo que principalmente tiene que ver con que... No hay tanta desigualdad. No ves tanta desigualdad en la calle. Entonces, ese tipo de cuestiones me... Creo que al final hablando con... Sí, con todos los chicos de Latinoamérica y eso... Lo que más nos... Digamos, nos lleva a estar acá es el tema de la seguridad. Y después, bueno, todo el tema de lo que es la historia y los edificios antiguos. Después que haces unos kilómetros y ya estás en otro país, otra cultura. Que en Argentina tenemos la cosa de que hacemos miles de kilómetros y seguimos en el mismo país. O sea, puede cambiar un poco de región a región, pero no cambia tanto. Y eso, la verdad, que... No sé, es algo que me gusta. Y el nivel de vida en Croacia, por ejemplo, o sea, si una persona puede conseguir trabajo, es fácil esto, es difícil, es un país caro para vivir. ¿Cómo es vivir el día a día en ese lugar? A ver, lo de... Al final, qué sé yo, yo quizás lo puedo comparar más con Comodoro. Lo que me parece es que en Comodoro... Bueno, también Comodoro cambia mucho, me parece que depende del año, depende de cómo esté la actividad petrolera. Es una... Pero lo que me parece es que en Croacia, bueno, la gente no estaba muy conforme, al menos con los sueldos y por eso se iba. Los precios también fueron cambiando mucho. A ver, pasa que comparar con Argentina... ¿Tienen inflación? Porque uno cree que a nosotros nada más nos pasa que vamos a comprar un paquete de fideos y sale un 20% más que el mes pasado. No, inflación no hay. Es el mínimo. O sea, que yo sepa, yo seguramente vuelva, si vuelvo a crearse en un mes o en dos meses, van a seguir los mismos precios de cuando me fui, que fue hace un año. Eso, los precios, la verdad que no suben. Lo que tiene es eso, que tampoco suben los sueldos. Se mantiene todo bastante estable. O sea, vos sabés que conseguiste un trabajo de tal cosa y a no ser que cambies o mejores, vas a seguir ganando siempre igual. Y las cosas van a seguir saliendo más o menos lo mismo. Puede cambiar, por ejemplo, si entran al euro o alguna de esas cuestiones, puede cambiar. Pero yo creo que en principio se va a mantener todo bastante similar. Después con el tema de los trabajos, por lo que tengo entendido... La verdad no es muy difícil conseguir un trabajo de cualquier cosa, pero digo, algún trabajo que no necesite estudios. Por lo que tengo entendido, no es muy difícil de conseguir. Y no es muy difícil conseguir trabajo de cosas, obviamente, muy especializadas. El tema es cuando estás ahí, que sos, a ver, tenés quizás un título de algo no muy especializado. Y tampoco querés trabajar de mozo o de alguna de estas cuestiones que quizás no piden muchos estudios. Ahí quizás se complica. Y cómo es la vida diaria, digamos, viviendo en cuanto a relaciones humanas, digo, en cuanto a relaciones interpersonales en Croacia. O sea, nosotros, qué sé yo, salimos de trabajar y por ahí pasamos por la casa de un amigo. Ahora no, coronavirus, mediante esto ya no se puede. Pero antes por ahí salías a trabajar y un mensajito de texto, che, estás en tu casa, caigo por unos mates. ¿Es fácil relacionarse? ¿Son personas abiertas? ¿O es un poquito más complicado establecer algún vínculo? Sí, en Croacia me parece que la gente es bastante buena onda. Obviamente son más del café, eso sí. O sea, todo pasa por el café. O sea, no tanto ir a la casa de alguien, sino vas y te tomás un café con alguien y se pasan horas ahí tomando café. Así que la verdad que Croacia me parece un país en cuanto a eso bastante buena onda en cuanto a lo social. Sí, son peor del café, obviamente. Y después, sí, no son tanto del abrazo, del beso, esto. O sea, se abrazan o se besan si no se ven durante un tiempo largo. Pero si no, es todo ahí como con la mano desde lejos. Que bueno, supongo que para este momento les viene bien porque no tuvieron muchos contagios. Sí, no comparten el mate tampoco como nosotros, que también fue una gran fuente de contagios acá. Y el mate es un tema, sí, la verdad que... ¿Se extraña? Sí, yo me compré yerba. O sea, me compré yerba la semana pasada, me compré dos kilos de yerba. Así que estoy todos los días tomando mate. Sí, pero no tomaba mate como hace uno o dos meses y la verdad que sí. ¿Y tomás mate en público? Tomaba en la oficina, sí. Cuando iba a la oficina todavía había un chico uruguayo. Yo soy mucho de Ciudad del Mate y convidar a la gente. O sea, mismo en Croacia también. Bueno, en todos lados que voy es como la típica... Se van de mate a la gente. Ahora, bueno, el tema es que... Ahora no. Si antes te miraban con un poco de desconfianza por el tema de compartir la bombilla, ahora es imposible darle mate a alguien. O sea, imaginate. Claro, pero no te miran raro si vos tomas mate. Ya están como más acostumbrados. No sé, ¿qué está haciendo este con eso? No, yo creo que igual te miran raro seguro. Ahora, últimamente no salgo mucho con el mate porque... Para ir a tomar mate solo a una plaza o algo, no sé, me parece un poco raro. Pero sí, tampoco le puedo andar combinando mate a la gente, no sé. Claro, no. No, en esta época no. ¿Y qué es lo que más se extraña? Yo, bueno, el asado. El asado, bueno, después los amigos, la familia, obviamente. Primero las amigas, la familia. Después, bueno, la forma de hablar, el idioma, la cultura. Eso, por ejemplo, acá conozco gente que sí hablamos español, pero en general no es lo mismo. Porque la comunicación es distinta, no entienden la referencia, no entienden los chistos y es como que tenés que estar explicándolo, mostrándoles los videos y es como que al final no alcanza con que entiendan el idioma. O sea, no es suficiente. Tienen que haberse creado en Argentina para entender muchas cosas. Claro. Y entonces ahora tus planes son quedarte ahí un tiempo más y tenías pensado volverte este año de visita o ya quedarte? Porque por ahí, digamos, entre todos los que he entrevistado en este ciclo, casi todos se fueron a buscar un futuro mejor o una perspectiva de trabajo pensando en ir y quedarse. Sos el primero que, con el que charlo, que decís, no, no, yo fui puntualmente sabiendo que iba a volver. Sí, a ver, es una pregunta bastante complicada porque, bueno, las cosas cambian, o sea, ya para empezar me fui y después se agarró una pandemia global y te cambian todos los planes y al final decís, bueno, tanto no puedo decir. Mi plan la verdad que es no volver a Argentina al menos hasta que haya algún tipo de vida un poco más normal. Bueno, en primer lugar que abran los vuelos, ¿no? Claro. Como más regularmente. Fundamental eso. Pero sí, a ver, la verdad que al final, no sé, Argentina a mí me tira, o sea, al final en mi país y después también, no sé, la Patagonia, el Comodoro, o sea, al final de algún modo te, no sé, te tira para allá. Por más que, bueno, económicamente supongo que hay países que sí se puede hacer una gran diferencia. Sí, pero tampoco es que el económico te, no sé, me llame tanto la atención como para decir, bueno, no estaría en Rumania también, sí, pero el económico, todo, no es el país para venir a hacer plata. O sea, o sea, más que nada, para mí fue siempre más que nada la experiencia y en todo caso, sí, en algún momento volver a Argentina como era, o sea, la verdad que no me muero por, al menos en este momento, no es mi prioridad número uno quedarme en Europa a hacer plata. No te morís por volver, pero sí por ahí por el asado, ahí sí, ahí podríamos estar extrañando mucho, ¿no? Y en Rumania, ¿qué plato hay que vos dirías, mira, esto me lo llevaría? Cuando me vuelva a Argentina me quiero llevar esto, o un plato, una bebida, porque es lo más que hay en este lugar. Qué pregunta complicada, porque la verdad que la comida de acá, sí, la verdad que no me gustan tanto las comidas de acá. Un postre, algo. O yo soy muy adicta a la comida, o yo de cada lugar donde he visitado digo esto, ¿por qué no existe donde vivo? Y debe ser para que no reviente de todo, de colesterol, por ejemplo. No, estoy, me mataste. A ver, acá lo que me acostumbré bastante es, no sé, el tema de las sopas y eso. Pero es una locura, porque la verdad que la sopa no suele ser algo que a la gente le gusta, pero... Pero hace la cultura a mí de la sopa que tienen estos países me gusta. O sea, que en Argentina la sopa no es muy famosa. Porque por ahí es más aburrida. Sí, acá también me tengo aburrida, pero bueno, quizás por el frío y eso te da más ganas de tomar una sopa. Pero después, por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es cuando tengo ganas de comer algo, hay un local de empanadas. Entonces me pido empanadas. Claro. Pero, o sea, siempre vuelvo al final a la comida argentina, más que nada. Y después, bueno, acá tiene mucha cultura de bebidas fuertes para tomar. Que nosotros en Argentina me parece que no salimos de, no somos muy de bebidas fuertes. Quizás la gente a veces toma tequila o algo, pero de fiesta, ¿no? Acá también tiene esa cultura de, antes de comer se toman un shot de alguna bebida. Hay una que se llama tuica y otra que se llama palinka y son, tienen como 50 grados de alcohol. Sí, son potentes. Y la gente, sí, sí, se toman eso, qué sé yo, es simpático. Es que es buenísimo porque te tomás una cosa de esas y después no sabés ni qué gusto tenía la sopa, o sea, te da igual. No, además lo que tienen es que tienen una cultura muy grande de, Rumán es una zona bastante rural. O sea, la mayoría de la gente después de los 10, entonces es que no tienen una cultura mucho de fabricarla ellos mismos. Entonces vos vas muchas veces a la casa de alguien y te, como te da la que hizo su abuelo o lo que sea. Ah, qué lindo. No estás para nada chequeada, ¿no? O sea, la bebida, lo que estás tomando. Pero, qué sé yo, hay una tradición de hacer sus propias bebidas que a mí me gustan. Sí, es muy interesante. Sí, es como el licor de la abuela acá que dice, bueno, la abuela hizo licor de naranja o algo así, pero ahí se mandan con bebidas con alto grado de alcohol. Sí, sí, acá se matan, se matan. O sea, no sé qué hace la gente después, pero bueno. Pero a mí eso me gusta, la verdad. Que nosotros, no sé, yo por lo menos, no sé, me considero, si bien Comodoro no es tan tan grande, si es una ciudad y que me creí en una ciudad, que soy bastante ciudad, me gusta esta cultura de pueblo, de hacer cosas, ¿no? De cosechar y de, no sé, hacer bebidas o hacer comidas, no sé. Está bueno. ¿Y qué no te gustó? Acá, acá la verdad que lo que no me gusta mucho a veces es el tema de la sociedad como de, creo que está un poco atrasada socialmente en cuestiones como que en Argentina creo que ya están bastante aceptadas. No sé, no sé, por ejemplo, acá se me hizo que son un poco homofóbicos o hay una cultura más machista que en otros países. Y eso choca un poco a veces. Es como que ya venís con otra mentalidad y volvés a ver cosas de acá que quizás, no sé, atrasan 20, 30 años. ¿En Romaña o en Croacia? En Romaña, más que nada. En Croacia un poco también. Pero, bueno, sí, en toda esta zona puede ser, pero sí, puede ser un poco más acá. Bueno, Julián, la verdad me encantó haber hablado con vos. Me encantó poder concretar finalmente esta charla y aprender un poquitito más de cómo son las cosas allá y de por qué uno por ahí decide irse y que en este caso decidiste irte sabiendo que ibas a volver. No vamos a hablar de la pandemia de nuevo y decir por qué uno no puede volver. Pero, bueno, te agradezco mucho que me hayas dado este ratito de tu tiempo con bastante horas de diferencia para charlar con nosotros. Bueno, gracias a vos y, bueno, que andes bien, que siga todo bien para allá. Buenísimo. Esperemos que te permita viajar en algún momento esta cuestión mundial que está sucediendo. Esperemos que siga todo bien para allá. Bueno, muchas gracias, Julián. Comodorenses por el Mundo, un podcast de ADN Sur. Mi nombre es Rocío Barquín y la próxima semana vamos a conocer la historia de otro comodorense por el mundo. Seguime.